Gratis. Esa fabulosa palabra que ya sea que la veamos en rojo o en amarillo, nos alegra la mente y nos hace sentir que todos nuestros problemas se resolverán. ¿Estás aquí en parte porque viste la palabra, no es así? Pues claro, si no tengo dinero, la lógica dicta que debo buscar, recibir, pedir y hasta exigir cosas gratis. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Ivonella y te doy la bienvenida a mi casa. Estoy aquí para que brujas y brujos principiantes como tú encuentren la información que necesitan, siempre enfocándome en que sea entretenida, pero más que nada útil y segura. Mi objetivo en este canal es ofrecerte esta información abiertamente, pero para lograrlo requiero de tu apoyo. Te propongo un trato. Aquí abajo del video hay un botón de super gracias que puedes dar clic en él y apoyarme enviándome uno en tus videos favoritos. YouTube te mostrará una divertida animación llamada Super Thanks. Ya sea en un video largo o en un short, estas animaciones, que solo se reproducen una vez, se te muestran únicamente a ti por encima del video. Además, puedes publicar un comentario inconfundible, llamativo y personalizado en la sección de comentarios. Tu comentario resultará destacado, por lo que podré encontrarlo fácilmente y contestarte. Super Thanks ofrece varios niveles de precios para que puedas elegir la opción que prefieras. Dicho esto, acómódate y prepárate y acompáñame a verlo. Entonces tú estás aquí viendo qué cosa fantástica puedo ofrecerte gratis, muy bien. No. ¿Por qué quieres que te convierta en deudora o deudor energético? Seguro has escuchado hablar de la ley del vacío. Si no, te explico de forma breve. En el universo existe un equilibrio. La energía no se crea o destruye, se transforma. Es decir, cambia y se mueve, pero todo debe permanecer en equilibrio. El universo tiende a llenar cualquier vacío que encuentra. Eso es a lo que me refiero cuando digo que el universo no soporta el vacío, porque tiene que llenarlo. El dinero es energía, como cualquier otro tipo de energía, como la energía cinética, eléctrica, mágica, sanadora y cualquier otra. Cuando tú aceptas algo gratis, dejas un vacío que el universo no soporta y lo va a llenar con lo primero que se encuentre. Y tú te conviertes en un deudor energético. Entonces vas a tener que pagar de otras formas. El dinero no te va a rendir, se te van a descomponer cosas, vas a enfermar y todo esto, así lo tendrás que pagar. No puedes elegir cómo pagar lo que quedaste a deber y le estás dejando esta decisión al universo. En el universo la ley es dar para recibir. En el universo nada es gratis. Si algo, lo que sea, es gratis, se convierte en nada. De esta manera se disolverá en la gran energía del universo. No sirve de nada decirle a tu carro que te lleve a donde quieras ir y luego le pones gasolina. No sirve de nada decirle al fuego que te caliente o te cocine y que después le pones gas, leña o carbón. Solo no funciona así. En la magia cualquier mago o bruja sabe que para recibir algo hay que dar algo a cambio. Por otro lado, la persona que no cobra, que no cobra su trabajo, empezará a atraer situaciones en las que nadie le devuelve energía por sus servicios. Se ha comenzado a convertir en nada. Nadie le paga. Su imagen mental de todo gratis es lo que va a crear en su vida. Trabajará de gratis y poco a poco todo su esfuerzo se convertirá en nada y comenzará a desaparecer. Disolviéndose en la energía total del universo. Mucha gente viene a mí a pedirme ayuda. No tienen dinero y quieren que yo haga algo gratis por ellos. Como un hechizo de dinero, por ejemplo, o uno de trabajo. Vienen a mí después de haberle quedado a deber a cuánto brujo, bruja, mago, etc. encontraron. Y que al hacerlo gratis, aceptaron convertirse en deudores energéticos. Por eso, en lugar de mejorar, está todo peor. Oye, Ivonella, pero es que las mejores cosas de la vida son gratis. Como la sonrisa de mi persona especial. ¿Sabes cuánto se gastaron en su casa durante su infancia? En pasta dental, dentista, aparatos de ortodoncia. Oye, pero esta tarde divertida con mis amigos. Para divertirse hay que tener varias cosas. Por ejemplo, salud, que también implica una buena alimentación. Y esa no es gratis, ni aquí ni en China. Tuviste que haber tenido ropa, que tampoco es gratis. Y transporte para llegar, que tampoco es gratis. Creo que ya entiendes el punto. Si tú trabajas, sabes que tu trabajo debe ser remunerado. Y si no trabajas, sabes que la persona que está a cargo de ti económicamente debe recibir una paga por su trabajo. De esta manera, cualquier trabajo merece ser remunerado. No por ser espiritual o mágico, debe ser gratis. Las personas espirituales tienen un cuerpo físico y necesidades materiales idénticas a las tuyas que deben satisfacerse y para esto se necesita dinero. Cuando alguien ofrece algo gratis, alguien siempre paga por ello. Los expertos en marketing pueden corroborar que la mayor parte de las veces que algo es gratis es porque tú eres la mercancía. En este momento, tal vez estés pensando que el gobierno es quien da cosas gratis. Pero no, otra vez te engañas. Todo lo que el gobierno da, lo pagan las personas que pagan impuestos. Nada es gratis. Oye, pero el aire que respiro ese es gratis. Si no fuera por las plantas y el gran pulmón de la selva del Amazonas, no podrías respirar. Tú estás dando bióxido de carbono que las plantas necesitan y a cambio ellas dan oxígeno. Y así ves que es un intercambio de energía también. Que haya más aire del que puedas respirar en tu vida entera no significa que no sea cierto lo que te digo y puedes estar agradecido o agradecida de que al menos haya esa abundancia en tu vida. Y ya que llegamos a esta parte, que he mencionado la abundancia, la abundancia no es solo tener dinero. Comienza por tu mentalidad. Si crees que no tienes dinero o no mereces dinero, estás vibrando en carencia. El pedir cosas gratis es vibrar en carencia porque sientes que no te mereces nada o nada bueno al menos. Sientes que te mereces los saldos, lo defectuoso, lo barato, lo que no tiene calidad, que te mereces basura. Lo gratis te ancla y atrapa en una mentalidad carente. Y todos nos merecemos ser sanos, abundantes, plenos y felices. Eso es por derecho de conciencia o lo que algunos llaman derecho divino. Esta mentalidad de carencia es la que hace que tu magia de dinero no funcione y que tus hechizos de trabajo se frustren. Es un cáncer que debes trabajar para remover de tu vida. Las palabras no tengo dinero son una mentira diabólica que debería desterrarse para siempre, al igual que la palabra gratis. Pero es que no tengo dinero. Cállate los ojos. Yo que tú no volvería a proferir esa frase jamás. Si conoces la ley de la atracción, sabrás que lo que dices es lo que piensas y lo que sientes es lo que atraes. ¿De verdad eso es lo que quieres para tu vida? Si por el momento no cuentas con el efectivo que requieres, puedes hacer otro tipo de intercambio. Habla con la persona y dile que se acepta pago en especie o trabajo a cambio. Sé de algunos talleres en los que puedes apoyar haciendo difusión y a cambio puedes tomar el taller, por ejemplo. Ahora bien, una cosa es recibir una remuneración justa y otra muy diferente es lucrar. Son cosas muy diferentes. El recibir cuando das a pedir una cantidad exagerada o engañar a la gente para que dé dinero a cambio de algo que no corresponde al valor, ¿sí me explico? Pero que se entienda que ganar dinero es bueno, no tiene nada de malo y es justo, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo en lucrar, pero eso es decisión de cada quien y cada persona que lo hace tendrá que aprender lo que vino a aprender. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te quiere dar algo gratis? Es que eso es otra cosa. Eso es un regalo que la persona que te lo da ha decidido pagar por ti. Esa persona dio algo a cambio. No quedó un vacío. Cuando le regalo a alguien algo, ya sea dinero, tiempo o cualquier clase de energía, yo decido hacerlo, yo decido pagar el precio y yo decido a quién se lo regalo. Yo como persona, por otro lado, también he invertido en mi preparación y lo sigo haciendo. Pago talleres, cursos, terapias, sesiones de coaching y capacitaciones porque sé que son inversiones. De ninguna manera son gastos. Estoy invirtiendo en mi crecimiento personal. Con infinito gusto y amor les pago a mis maestros, mentores y mi coach de vida. ¿Te imaginas lo difícil que es encontrar un coach de vida que entienda mi mundo brujo? Gracias a la vida lo atraje y lo encontré. Y Bonela, pero tú haces contenido gratis. Mi padre. Corrección. Hago contenido abierto que es obvio que no es gratis. Tal vez YouTube no me cobra, pero gana con los anuncios en mis videos. Las horas de trabajo haciendo scripts, las luces, cámara, maquillaje, clases de locución, la edición de los videos. Todo eso no es gratis. Yo te lo he regalado hasta ahora. Yo he pagado el precio por cada uno de mis suscriptores y quienes aún no han ido al botón de aquí abajo a suscribirse y darle like. Para ser justa aquí, he recibido algo de apoyo con las ventas de mi tienda Kofi, pero son esporádicas y definitivamente no pagan un video. Pero a ti YouTube te paga, Bonela. En teoría me paga, como unos 15 dólares al mes. La última vez que tuve un pago, lo gasté en gas para la casa. Es por eso que últimamente has estado viendo que solicito apoyo en todos mis videos suscribiéndote a Kofi como miembro, donde me puedes apoyar cada mes, obviamente, a cambio de algo que considero que es interesante para ti. Perdón por interrumpir un segundo. Es para ver si leíste el mensaje en la pantalla en el que te dije que en realidad sí tengo un regalo para ti. Quédate hasta el final para que veas de qué se trata. De hecho, estoy pensando en activar la función de miembros del canal aquí en YouTube, pero todavía tengo dudas de qué ofrecer en los niveles. Por favor, déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te gustaría que te diera cambio de tu apoyo mensual. Tengo pensado configurar tres niveles. Algunas de las cosas que he pensado en ofrecerte, según el nivel, son descargas digitales para tu primorio, pertenecer a un grupo VIP de brujos y brujas principiantes, también hacer en vivos de preguntas y respuestas solo para miembros, no sé cómo funciona Discord, pero podríamos hacer uno. En fin, ¿tú qué opinas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Por último, no todo es malo con la ley del vacío. También tiene muchas formas y aplicaciones para tu beneficio. Para el universo no hay bueno ni malo. Una de las formas en que puedes usar la ley del vacío es liberando espacio conscientemente para llenarlo con lo que sí quieres en tu vida. No acapares cosas, no acapares información, comparte y crea vacío y decide conscientemente con qué lo vas a llenar. Déjame también en comentarios si quieres que haga un video de la ley del vacío. Si te gustó este video, por favor apóyame con un super thanks o un super gracias, ¿verdad? Me será de mucha ayuda para seguir creando contenido útil. También comparte este video en tus redes sociales y en tu círculo de brujas. Esto me será de mucho apoyo. Me apoyaría mucho que le dieras like y también que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita. Otra vez yo. Hola. Sí. Llegamos a la parte donde viene el regalo para ti. Es un mensaje de crayon dictado a través del canalizador Lee Carroll que tengo disponible en iVoox y SoundCloud y te dejaré en los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Muchas gracias por visitarme. Te espero aquí para la próxima. Yo soy Ivonela y te deseo que la magia bendiga y alumbre tu camino.